Presentaciones, vamos por el momento, vengo, fui promoción, vamos a estar haciendo una gira muy chévere, vamos a estar por Maravidí, Manta, Montevideo, por esos lugares, vamos a estar por Cuenca, Ambato, Ibarra, Río Bapa, en Quito, vamos a estar en Santo Domingo, así que todo ese público hermoso de Ecuador, que me espere que para allá volvamos todos a trabajar y promocionar este tema que está gustando mucho. Y es bonito, es bonito, es bastante contagioso. Gracias, gracias, muy contagioso, el que no se puede coger del tema no tiene ese tibierro, está muerto totalmente. ¿Y los oyentes ya pueden descargar el tema? Sí, ya el tema lo pueden descargar, pueden descargar tanto el tema como el video, el video ya está en YouTube, la página es panamusic.com.pa, ahí también pueden... panamusic.com.pa, ya. Pueden chequear el tema, bajarlo, para que ya lo tengan en su carro, lo tengan en su casa, lo tengan en todo lado, para que se lo disfruten, este tema. Para mí, lo que me gusta este tema es que lleva contando bien la percusión del tambor, el acordeón, es algo que te tiene que mover, te tiene que mover. Sí, 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 no lo estoy entiendo, acá los chicos que están en cabina saben que este tema marido, porque la verdad es que he conseguido una percusión bien bonita de todos estos instrumentos folclóricos. Sí, sí, son elementos folclóricos, así mismo es. Y llama mucho la atención tanto el ritmo como el video. Es como una tambora, ¿eh? Es la tambora, es la percusión de la tambora. Con los tambores, parece mentira, pero una sola persona hizo toda esta percusión. ¿Una sola? ¿Cómo se llama? Se llama Héroe Nureña. Es uno de los mejores músicos que tenemos en Panamá. Que cada vez que nosotros necesitamos instrumentos, se llega al escudo y hace toda esa música hermosa que están escuchando de fondo ahora mismo. Está muy bonito el tema. Muy bonito, te felicito a mi querido Aldo Rans por esta propuesta musical, por habernos traído acá a nuestra estación algo súper sabroso, bailable, alegre. Alegre, alegre contagioso. Sí, sí que contagioso. 12 con 39 minutos, ¿cuántos días vas a quedar? Voy a estar aquí dos semanitas, quizás, o sea, se me hace un poco, porque a mí me hubiese gustado quedarme más tiempo, pero tengo presentaciones en Panamá, tengo compromisos, pero esas dos semanitas voy a aprovechar para hacer la promoción muy bien. Bueno, ahora está solamente enfocado a que mi jugador, todo lo que es una gira de vidrios, que es una gira de vidrios, que es una gira de vidrios. Unos compromisos que deberíamos tener. Así es. Bueno, eso en las 12 con 39 minutos, 12 con 39 minutos. De aquí, ¿cuántos otros temas más vas a poner dentro de tu disco? Ya tenemos ahí los dos. Ya tenemos, ya he trabajado varios discos, está el tema de la africana, está el tema Llegó tu papi, y ahora tengo este que está sonando al fondo que es Bien Loco Loco, estamos empezando a armar el disco, y ahí pronto le damos a saber qué día sale y cómo se va a llamar la producción. Por el momento, full promoción con el tema Bien Loco Loco. Bien Loco Loco, y sí, que está súper sabroso. Las 12 con 40 minutos son las 12 con 40 minutos. Mi querido Aldo, ya me dijiste que tienes el video, que la gente lo puede descargar sin ningún problema.